Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Una goma lo impactó. Nos llega la noticia de que un hombre perdió la vida al sufrir fatal accidente en Banaú. Según la fuente, el ahora F4EY3C1D0 se dirigía por el tramo carretero perteneciente a la cumbre en la autopista, momentos en que un carro Kia se le explotó una goma e impactó al señor. La víctima no portaba documentos de identidad y hasta el momento ningún familiar se ha presentado al lugar. El cuerpo sin vida se encuentra en el hospital Marchena, Banaú. Debajo del video, dejamos las fotos tomadas por el servicio de emergencias en el hospital de Banaú. Familiares de Papalin, un maestro monteplateño asesinado de un balazo, piden justicia. Según las autoridades, en torno al hecho fueron apresadas varias personas, pero luego fueron liberadas por insuficiencias de pruebas. Monteplata, RD República Dominicana. Familiares de un profesor que fue hallado muerto hace cinco meses de un disparo, piden a las autoridades agilizar las investigaciones, ya que en torno al hecho no se tienen detenidos. El hecho se registró el viernes 6 de mayo, fecha en la que fue encontrado en Boca Chica el cuerpo sin vida del profesor Félix Antonio Sánchez Crisóstomo alias, Papalin, de la provincia Monteplata. A varios meses del suceso que enlutó toda la población. Los allegados de quien también era el director de la escuela Mata Limón en la comunidad Pueblo Nuevo, claman justicia. Papalin, de 62 años según el diagnóstico médico, murió de un disparo en la cabeza que según versiones le propinaron delincuentes para despojarlo de sus pertenencias. Según las autoridades, en torno al hecho fueron apresadas varias personas, pero luego fueron liberadas por insuficiencias de pruebas. Sus familiares no pierden la esperanza de que se haga justicia, sin embargo, piden que agilicen las investigaciones para que a los responsables les caiga todo el peso de la ley.